Un, tres, dos, uno, ya no Yo estoy entrando en tranza siempre en el mismo bucle Ya no creo en lo que digo, pienso en sucre Estoy haciendo en lo que digo, me descoloco Buscando lo que vales, dices mucho, vales poco Ya no entiendo lo que dices, tengo labia, no lo noto Pero el corazón tuyo con vida raya está roto No sabes lo que me cuenta, tú eres un niño Te quedaste estancado en un cigoto Hey hermano, tú aquí no me ganas Porque no puedes ganarme, porque no me toques los cojones Que no me ganas, que no puedes ganarme Yo no tengo el valor, no eres tú quien se lo pone Así que fuera, y ahora mismo siempre te lo rimo Y te contamino mientras yo domino los renglones Sabes que no puedes contra mí, porque hago la canción Y poniendo en la pasión mi renglón No, no te ganes, solo son ilusiones Por los patrones, mi gusano dentro de ti siempre te calcome Sabes lo que digo, loco, ven que yo la pones Pones, pones, pero siempre nudes y platón no come No, no me digas nada hermano Quieres punta, pero la punta hace que te pierdas Es lo que tienes loco Que estás buscando lo que dices Pero suena el movimiento de Pangea en la esfera Sí, pero fuera que te veo cojo Y ahora rapeando claramente, aquí ya te veo flojo Sabes que me centro, a mí lo único que me quema por dentro Es las lágrimas que no logran brotar de mis ojos Así que, fuera que ahora mismo yo te gano rata Y te parto aquí las patas y te dejo hasta el cojo Así que fuera, que no puedes contra mí, sin fin Le doy un tochtar, su cara la dejo roja Y hablo loco que tu chaqueta es roja Pero no vale nada porque solamente está tirando sangre No dices lo que pierdes, estás perdido buscando un plato Pero no comes dentro de mi enjambre Sabes lo que digo ya, no me vengas pa' arriba Los galardones los tengo yo, tú solo tienes alarde Venga ya, no quieres más, quieres pisar Tienes la boina puesta, pero tonto yo te mato, Friday Última vez que no puedes ganarme porque yo te mato Y ahora mismo yo te gano porque siempre, en fin Sabes que no puedes contra mí ganarme Porque siempre yo te parto dominando hasta la crisis Y no puedes ganarme, el arte yo lo suelto Lo hago en modo experto, y siempre se comparte Empiezo a congelarte, y lo digo por cierto Pero un concierto, junto y aparte ¡Tiempo! ¡Qué jurado! ¡Qué jurado! A la de tres, dos, uno, réplica También va a ser un grandito DJ Riti Dos intervenciones Oye Boroyo Vamos El primero se baila El primero se baila El primero se baila En tres, dos, uno, tiempo Ahora mismo yo te doy todas las clases Sabes que ahora vacilo poniéndome a mis frases Ahí pone que te doy tu oreja Pero tu oreja no te la muerdo La deleito con mis frases Así que estás en tanga Tú que hablas Yo llevo la manga Para esconder mis aces Así que yo ya estallo Por eso en la boca te caigo Te mando tu cara con rayos láser El problema es que no sabes lo que es la humildad Tienes disfraces Tienes caneta llena de falsedad No me quieras ya mordar Te inmordas acá y en tu boca Yo solo traigo paz Está pasándose el arroz No vales nada Te carcome por dentro Siempre se cuela con mi voz Venga ya, loco Suenas diferente Porque yo estoy insofacto en el momento, bro Así que fuera que no puedes tú ganarme Por eso ya mi nivel voy a hacer que aquí ya crezca No puedes contra mí Porque yo ya te mato Porque ya te reviento Y me subo hasta la cresta Sabes que no puedes ganarme Porque te suelto el arte Mejor dando la respuesta Yo sé lo que te cuesta Así que ya pienso arrascarte Por eso yo te mato Y luego ya me voy de fiesta Última Parece que tienes un remix con ganarme No tienes más palabras Más argumentos Pa' soltarme Venga ya, loco Estás en la cama Esperando a cuatro patas Porque el bus atrae de arte No me digas nada No te mates Estoy matándome Tonto No vengas a mi parque No quiero lo que dices Estás buscando el argumento La interrogación Tiempo Segurado los mismos A la de 3, 2, 1 Ese la lleva a Doctor